¿Qué es lo que el asesor jurídico de Movidelnor, en conjunto con el asesor jurídico de Otavalo, le hacen meter la pata, y eso hay que decirlo, le hacen meter la pata al gerente? Le hacen creer que el proceso, más bien dicho, el momento de legalización de una compañía es cuando Movidelnor, en octubre, o sea, un mes antes del decreto, le entrega un documento para que pueda ir a la superintendencia de compañías a legalizarse. Entonces, ese no es el tema. Cuando una compañía es legal, cuando la super de compañías le dice, usted desde esta fecha está aprobado, e inscriba en el registro mercantil, y eso sucede después del decreto. Entonces le quieren un poco acomodar el tema por un error jurídico, y el gerente cae en ese engaño, porque no es un experto en leyes. Respecto a la destitución del gerente, manifestó lo siguiente. No es posible, a no ser que el gerente quiera renunciar, anoche lo vi muy afligido, porque el hecho de que abogados le hagan meter la pata, como se dice, no está bien eso, no es un hombre de muy buena voluntad, yo creo que no es un experto tampoco en tránsito, transporte y seguridad vial, pero tiene una formación de policía, que es lo que un poco se necesita. Tiene que ir aprendiendo, pero aquí no se trata de cambiar de gerente como cambiarse de zapatos. La empresa va caminando bien, con ciertos problemas y dificultades. A fin de establecer un diálogo, Castillo atendió al pedido de los taxistas en un encuentro en el Auditorio Monseñor Luridas Proaño, donde les entregó la anulación de la resolución 009 de Movidelnor, firmada por la gerencia actual. Además mencionó que esto también se debe a la presión política de los alcaldes. Acá la presión política del alcalde de Otavalo y del alcalde de Cotacachi por su cantón, yo también les entiendo, por sus taxistas, por su gente, pero no se puede por el tema político ir por sobre las normas, y en eso yo le doy la completa ratón a la Federación de Taxis del Ecuador que ha presentado su impugnación. En el tema de la informalidad seguimos combatiendo, hay un problema en el Lagunamol, donde el gerente del Lagunamol les ha arrendado tres parqueaderos a los señores taxistas ejecutivos, eso es ilegal. A pesar de que el señor dice que esta es una propiedad privada, un ratito es un estacionamiento público, para el público, y las leyes dicen que los señores ejecutivos tienen que estar en sus sitios e ir solamente con una llamada, entonces ya se les ha indicado a los señores ejecutivos que no pueden tener una parada en el Lagunamol. Con cámaras de Galovinuesa para TVN Canal, Elían España. Gracias. Gracias. Gracias.